¿Sabe usted cuáles son las pasiones de Chuy? Le encanta estar en contacto con las personas, con sus amigos, platicar anécdotas y por supuesto, pasar momentos con su familia. Pero entre las cosas que le encanta hacer, el skate es prioridad en su vida. Es un deporte que me gusta, que me encanta, porque pues ahorita conocí unos chavos que van y me recogen a mi casa y me traen y venimos aquí al Peralta a patinar, a divertirnos, a convivir más que nada ahorita en el transcurso de con ellos que he estado conviviendo y con otros chavos más me han invitado a muchos lados a skate y que me enseñen, que me inspire y pues parte de golpes, pues parte de la vida, ¿verdad? Aquí en el skate vas a pasar golpes y golpes, hasta descalabradas de todo, pero pues es parte, si te gusta hay que practicarlo y me encanta porque pues convivo con chavos que antes no tenía la oportunidad de convivir, ahora que tengo la oportunidad, lo valoro y todo. De hecho ellos son como mis hermanos porque están todo momento, me apoyan, tenemos el grupo de WhatsApp y Chuy, Chuy, y ahorita pues casi no les contesto porque ando de un lado para otro y sí se preocupan por mí, ¿cómo andas? ¿qué pedo contigo? Y se preocupan mucho por mí, aprecio todo eso. ¿Quién dijo que los deportes no los pueden practicar personas con algún tipo de discapacidad? Chuy practica el deporte de skate desde hace varios años, ahí se ha hecho de buenos amigos y personas que lo apoyan para seguir luchando por sus sueños. Bueno, en una ocasión iba caminando al centro y me lo encontré y vi que tenía una patineta ahí a su costado, entonces me acercé y le dije, oye, ¿y si patinas? Me dijo, sí. Le dije, a ver, si vengo por ti en la tarde para ir a patinar, ¿te animas? Va. La hablé en la tarde, él se quedó como diciendo, no, no va a venir, como mucha gente a lo mejor. Y la hablé, va. Fuimos a su casa, sorprendente para mí fue ver que vive en un tercer piso y aún así todos los días sube y baja. Y así fue como él vino aquí a este skatepark y realmente se motivó a ver, se motivó que lo alentáramos como a cualquier otro chico, o sea, no vemos discapacidad en él, no vemos nada diferente a nosotros, solamente las ganas de patinar y aquí, pues ahora sí que aprovechar el espacio, la actividad física, canalizar sus emociones. Acudimos al parque de skate para platicar con los amigos de Chuy y esto fue lo que nos comentaron sobre él. A pesar de lo que tiene, es muy positivo, no se anda cayendo por algo que le digan o algo así. Pues es algo genial tener un amigo como Jesús. Con imágenes de Jonathan Flores. Para Informativo, Nancy Tapia.